Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Chikún y Tai Chi, conmigo, con Iván Trujillo. En este vídeo os traigo la postura más saludable y más practicada no sólo en China, sino en todo el continente asiático. Esta postura no solamente la utilizan los habitantes de China, de la India, de Corea, de Japón como un método para mejorar su salud, sino que la utilizan en su vida cotidiana y por eso tienen esa facilidad de movimiento, ese equilibrio, esa soltura. Esta postura la conocemos todo el mundo, no porque la practiquemos de una manera habitual en nuestra edad adulta, sino porque desde niños la adoptábamos para jugar, la adoptábamos para hacer nuestras necesidades, estábamos descansando en esa postura, o sea, es una postura habitual en nuestra niñez, pero que hemos perdido con el paso del tiempo y de ahí que se nos congestione toda la zona de la cintura, de la ingle, de la espalda baja. Praticar esta postura de manera asidua nos puede ayudar muchísimo tanto a prevenir como a mejorar problemas de elasticidad en nuestras piernas, problemas de equilibrio, molestias en rodillas, en tobillos, en cadera, molestias en la parte baja de la espalda, nos puede ayudar a prevenir y mejorar el estreñimiento, a mejorar la digestión, a quitar presión en el pecho, a mejorar nuestra postura corporal, que tengamos la espalda más recta, tiene innumerables beneficios y es facilísima. Pero justo antes de mostraros cómo realizar esta postura sin hacernos daño en tobillos, en rodillas, en cadera y que sea totalmente beneficiosa, os tengo que, pues me dirijo a ti, a esa persona que es la primera vez que llega a este canal. Si todavía no te has suscrito, no olvides de hacerlo, este es el momento y de clicar sobre esta campanita, porque así le estarás diciendo a YouTube que te interesan los vídeos que aquí publicamos y así te notificará para que no te pierdas ninguno. Adoptar la postura en cuclillas, o como se le conoce en la práctica del yoga, malasana, asana, pues es sencillísimo, muy sencillo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bien, pues separamos nuestros pies aproximadamente a la anchura de nuestra cadera, pueden estar un poquito más a la anchura de nuestros hombros, pero en lugar de estar los pies paralelos se abren un poquito hacia afuera. Las puntas de los dedos de los pies miran a unos 45 grados aproximadamente. A partir de aquí lo único que tengo que hacer es sentarme, 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 ya está. Pero ahora las rodillas, que es lo muy importante, las rodillas han de estar siempre mirando en la dirección de los dedos del pie. Para evitar que las rodillas se vayan hacia adentro, colocamos los codos sosteniéndolas y podemos adoptar la postura de oración, que es la postura Atmanjali, el mudra Atmanjali. Y a partir de aquí, pues colocamos nuestra espalda lo más recta posible, como si tuviéramos, como si nos estiraran desde la coronilla hacia arriba. Es normal que las primeras veces que pongamos en práctica esta postura, la postura en cuclillas, veamos que no acabo de bajar, pues como que está bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer varias cosas. Primera de ellas, no levantamos los talones para intentar llegar abajo de todo, ¿de acuerdo? No, no levanto el talón para poder ponerme en la postura. No, así estaré forzando la rodilla, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser bajar hasta donde buenamente pueda, que yo puedo llegar hasta aquí solo pues mantengo aquí la postura. Poquito a poco toda la zona irá cediendo, se irá relajando y podré ir bajando de una manera más sencilla. Otra manera con la cual podemos ayudar a hacer esta postura un poquito más sencillo, si no somos capaces todavía de llegar abajo de todo, es agarrando una toalla, plegándola y colocándola debajo de los talones. Entonces, de esa manera estaremos facilitando en gran medida la postura y veréis cómo podréis llegar mucho más fácil. Con la práctica, ayudados con la toalla, llegará un momento que, como estáis ganando elasticidad y ganando confianza, ¿por qué no? También en esta postura llegará un momento en el que no será necesaria y la podréis hacer pues sin ninguna ayuda. Después de haber realizado esta postura, vamos a sentir toda la zona de nuestra cintura, de nuestra ingle, de nuestra espalda baja, más suelta, liberada, la cadera se habrá abierto, nos encontramos más ligeros. La podemos hacer todos los días tantas veces como queramos, pero para que veamos los beneficios que nos puede aportar, con hacerla dos veces al día ya tendríamos suficiente, intentando mantener la postura unos dos minutos o hasta cinco minutos, también podríamos estar aguantando y poquito a poco pues iremos viendo, como digo, todos esos beneficios. Si habéis tenido la suerte de viajar al continente asiático, habréis podido comprobar cómo sus habitantes pues realizan esta postura en su vida cotidiana, ya sea esperando el autobús, ya sea jugando a juegos de mesa, ya sea charlando con sus amigos, descansando. Yo he tenido la suerte de viajar en varias ocasiones a China, también he viajado a Corea y yo lo he visto con mis propios ojos. Es algo totalmente habitual. Ya me diréis en los comentarios si la conocíais, si la poníais en práctica y si la ponéis en práctica, decidme también cuáles son vuestras sensaciones. Y ya está amigos, ya para terminar y como siempre, pues lo único que me queda es daros las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva práctica. Saludos amigos y muchísima salud para todos. A continuación el ejercicio consiste en lo siguiente, tomando aire levanto los talones, manteniendo la retroversión pélvica y como he dicho la barbilla hacia el pecho y cuando llega el momento de la exhalación de soltar el aire por la nariz siempre.